Empieza el 1 vs 1 Champion de la TAM vs Champion de España A la izquierda tenemos a Rampi que es de... Bueno, que su acento es cubano Está aquí actualmente en España, por eso aquí es este pin Luego Chuni está en Estados Unidos Que ya luego veremos la diferencia y tal Pero la primera partida va a ir En Europa, la segunda irá allí en Estados Unidos ¿Vale? Amigos, es el primero que hago esto Estoy también de espectador con Flor y Raide Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Luego dice Flor que no la saludo, tarda dos horas Perdón, perdón Me monté y estaba... El otro día la gente me echó la bronca a Flor Porque solo saludé a Raide Sí, sí, estamos los dos en Discord Yo digo, bueno, me muteo, ari se mutea Y saluda a ari y a mí no, me dolió en el corazón Pues es lo que hay Por cierto, son los dos amigos, por lo que el único pique que hay Será pues el típico pique Yo no sé por qué me han dicho, que ponga vetos y luego no vetan a nada Digo, pongo vetos Digo, no pongo vetos, no, dice, sí, sí, pon los vetos Ahí me he puesto alguna que otra ronda más ¿Vale? En principio es un ataca, otro defiende Luego viceversa, van cambiando Vale, yo, predicciones, esta Creo que la va a ganar Rampi Pero más que nada porque hemos hecho una pequeña mini encuesta Entre ellos, ha dicho que dice No, en el server de Europa va a ganar Rampi Digo, vaya por Dios Ay, me voy a poner el mando, tú Bueno, pues ya no me lo pongo Ay, ahora sí Vale, hemos cambiado de uno y otro Vale, uno es este Ahí está, vale Uno y cinco Vale, perfecto Vale, la ronda, como estáis viendo No hay fase de preparación Por lo que todo es mucho más fluido Eso está guapo, la verdad La ronda, la fase de acción Sí que es la de siempre He puesto tres minutos Típico pixel que siempre cogemos Lo malo aquí, la desventaja para Chun Literalmente es el ping Va a 230 de ping Vale, es lo único malo Bueno, lo único, a ver Ya, es algo bastante Además se nota muchísimo Lo ha visto bastante bien Vamos a ver como van mis panitas Vale, voy a tener que estar controlando entre uno y otro Vamos a quedar así Ay, Rampi, madre mía Ya me estoy empezando ya a conectar con los controles Voy a ir viendo entre uno y otro Vale, al final las DMR Mucho daño, poca vaina También entiendo, ¿eh? Porque en este caso Chun Coge armas así tan rápidas Porque al final empieza a disparar Y lo malo que se queda sin balazar mucho antes Pero bueno Habrán puesto alguna que otra regla entre ellos Entiendo que lo típico de a lo mejor no escudos No personas así guarrindongos ¿Sabes? Que al final es una guarrería de verdad Vale, como hemos dicho Ha empezado atacando Rampi Ahora empieza a defender Vale, lo he querido poner así Porque me parece mucho más atractivo De verdad Luego lo haremos sí o sí allí Vale, en servidores de allí Le daría a Chun y que cuál es el servidor que más Bueno, que mejor le va Y iremos viendo Porque 230 se nota mucho Se nota bastante Vale, he elegido una Solís en defensa Y una Zofía en ataque Quiere ir a por el planteo para cuando esté droneando Me gusta Vale, abren rotaciones Lo bueno de esto es que no pueden reforzar nada Más que nada porque no tienen tiempo A ver, tienen tiempo hasta llegar a él Eso es cierto Pero ahí tenemos ¿Por qué me va a aparecer? No me deja... Ah, vale, ahí Aún hay 6 Vale Mira, mira cómo le va Mira cómo le va Pi, pa, pi, pa Lo he dicho, gente Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo ¿Queréis que ponga así? Totalmente limpio El HUD ¿Cuándo lo pongo? Era la K Era la G Era la V Así para que sea más bonitico De hecho, la primera vez que lo hago Y lo quería hacer desde hace bastante tiempo Pasa que nunca coincidía Y ya le dije a Rampi Oye, Rampi Digo, ¿qué te parecería que hiciera esto? Y me dije, perfecto Había una persona que lo iba a haber hecho con ella Pero no aparecía cuando lo quería hacer y tal Así que bueno Se viene el típico pixelito Hoy Pula vuestro fino Tirito Lo malo es el arma Que tiene menos daño Acaba con el guachín Yo voy con Rampi a tope A ver, más que nada Porque es el que conozco Y con el que juego muchas veces con él y tal Y Chuni al final Acabo de conocer Ay Ha pecado al final Chuni De esos pequeños ¿Ves? El detalle era Esos guantes Ese pre-fight Vamos a hacer tal, tal Lo malo que hay Yo, si fuera Chuni Yo, eh Con este pin Lo que era era jugar mucho más fluido Mucho más rápido Es decir, nada de hacer el tema de Fast pick Perfecto Pero tiene que hacerlo muy rápido Si no con el pin Se lo comentero Vale, no sé cuántas rondas he puesto 3, 4, 5 A 6 rondas A 5 o 6 rondas Creo que es Al que llegue a 5 o a 6 Gana Pero todo, yo he elegido el mapa ¿Vale? Que al final es el mapa que más Bueno, que mejor es para todo esto Vale, ¿qué tecla es? Esa la V Vale, tenemos aquí a Rampi Y acá Vale, va full agresivo, eh Vale, sabe que entrar por abajo Porque la acaba de escuchar Uy, igualmente es Uy Ay No le he visto el Tron Pero sabe que está ahí No le ha visto Debería moverse Le va a tirar la llamatita A mis panitas chuny Cerrado, eso es cierto Y además saco de una posición En la que es bastante complicado Que sepa que estás ahí Tiene que mirar demasiado sitio En este aspecto Rampi Puede estar en camas Pero a ver si está mirando de aquí Porque ya lo sabes Uy Vámonos Chuni Vámonos Eh Todo latan ahora mismo contigo, eh Le he dicho Creo que por el acento Es argentino, eh Muy bien, mira ahí Qué orto que tengo Ya te lo vimos, ya Podríamos incluso hacer Un mejor de Bueno, vamos a hacer Un mejor de tres No lo tenía pensado Porque además surge así En un momento Mientras estábamos jugando y tal En mi cámara te re Y te maté con el ping Igual, le he dicho Hacemos un mejor de tres Y el que gane Pues eso Dos de los tres mapas Perfecto, vale Ahora vamos a hacer Dos en Oregón Y el tercero A ver, bueno Me imagino que el tercero También en Oregón O cambiamos el mapa Del último, gente Es que me tiene que haber puesto El mando para ver Todo esto mucho mejor Porque es mucho más cómodo Y además para hacer Cinemáticas y tal Está muy bien Pero bueno Pues la vida La verdad Esto es así Tú dirías que los dos Sean en el mismo mapa O sea, los dos O sea, me refiero Eso sí, los dos Sí, pero en el tercer mapa En caso de que haya Un empate uno a uno Que debería ser el mismo Al final Este Claro, este sí que Se toca el más El más Mod Nivelado Vamos a decirlo así ¿Sabes? Uy, qué buen Prices de rampia Lo que pasa es que El desempate En el tercer mapa Uy, va Zambomba Apuro pílfera al final ¿Qué decías? Perdón, Flor Que el desempate En qué desarrollo sería Es cierto Cierto, claro Bueno, pues si tira Una moneda al aire Y uno dice cara Otro cruz Y a ver qué es lo que hay Vale, tres a uno En el marcador De momento Lo he esperado, ¿vale? Al final el pin En este aspecto Afecta mucho Hay mucha diferencia de pin O sea, luego vamos a ver Incluso para luego El desempate Podríamos hacerlo Incluso por rondas ganadas Y tal, ¿sabes? Por rondas de diferencia Este tipo de cosas Así, es decir Ahí mismo Así, a lo mejor Chuni pierde este mapa Pero igual le mete Dos o tres rondas ¿Sabes? Es importante también Puede ser, puede ser El tercero en casa Es que casa El actual es una caca Gente, el actual El mapa de casa Es una caca Para los uno versus uno El antiguo sí que molaba Estaba muy guay Este ya no huele para nada Vale Chuni hace Literalmente lo que hago yo Está viendo cómo es El recorrido de la arma Ahora es tiempo que no lo utiliza Para así saber cómo va Es más que normal Vale, ¿qué he elegido? Una Nomad Vale, lo he dicho Aquí lo guapo Es que no Tienen que basarse Totalmente más en eso En estrategias rápidas Y en AIM Puro y duro Vale, porque al final No está nada reforzado Todos tienen la misma ventaja En este aspecto Los descensores Al final tiene un poco más de ventaja Porque están defendiendo Son los otros que tienen que avanzar Y tal, pero bueno Escopetita Perdón, se ha cambiado rápido Ya por fin a Doca, ¿no? Que no cagaba tú con ella Dale, dale Queremos show Un gran espectáculo Salía por él Uy, espérate que se ven Mira, lo sabía Digo, se ven igual Se ven igual No sé por qué Lo he visto muy claro Uy, qué pena, tío Por la carísima NT para mí Literal Qué bárbaro Ay, qué barbaridad, tío O sea, no sé por qué he dicho Digo, uy He dicho, uy Digo, espérate Y justo he cambiado de De cámara para verlo Qué bárbaro Nada, se ve que me enteras No sé por qué No he visto muy bien Ese cambio De posición, tío O sea, escuchar Lo habrá escuchado Me imagino que Smoke Lo que ha querido hacer Es de Chuni Lo que ha querido hacer Era abrir la pared Por ahí Igual era buena Haberlo hecho antes De hecho, no sé por qué No utiliza En defensa Bueno, si lo hacen No sé por qué no utilizar Así más en defensa Para abrir todas esas rotaciones Que no tienen O tienen que hacer de normal Es decir, esto de aquí Tiene que haberlo hecho antes Igual, ¿sabes? Grande compañero Tengo que arreglar eso Que estaba un poco pesado Ahora sí que lo ha hecho Antes no lo hizo Chuni Y mientras Lo malo Lo he dicho Que al final Mientras que uno está abriendo rotaciones El otro está pulsando ya ¿Sabes? Fíjate, normal Sería raro, ¿no? Igualmente que estuviera Fuera el Smoke Vale, ya sabes que está arriba Eso es una Buena baza para Chuni Yo lo quería, personalmente Ahí está Abrirle para abajo Las copetillas No se ha abierto Me parece Vale, se ha escondido ¿Ves? No se ha abierto, tío Se ha puesto mal eso Vale, ha decidido Tirar por la Z Para ir hacia principal Dice que mejor nos vamos No pasa nada Entiendo que haya miedo Entiendo que haya ese miedito Cuatro Uy, ya Si gana Rampi Se acaba Pensaba que era la ronda más Pues no, he puesto una menos Baja, paja Le he hecho punto de partida Para Rampi Champion de Españita Vale, de momento no sabe Dónde está Rampi Está simplemente Intuyendo Aquí imagino que es porque Acaba de Ahí ya va a ser donde está Efectivamente Vale, así que lo sabe Quiere abrir rotación Para entrar Sí, va a querer entrar Por ahí Lo bueno es que ha cogido Una PW Y tiene muchísimo ¡Ay, qué pena! Rampi se lleva El 1 a 0 Mapas Garchado, mal Garchado, mal Bien A ver, el pin afecta mucho Tienes muchísimo pin No, no No pasa nada No, yo juego también Todo para el hordo No pasa nada Ahora viene la revancha Bueno, bueno Sur de Brasil Vale, hemos aclarado Que en el tercer mapa En caso de que haya Que espero que sí La verdad Irán a A un servidor Que los dos vayan mal Para estar así igualados ¿Vale? Porque al final Hay un poco de ventaja Vale, por cierto Uy Pónganle con don Que se viene Eso espero, eh Olvídate Muy Chunin lo veo muy Hay una cosa que me ha dicho Que en verdad tiene razón Dice que los 1 vs 1 Como que flojea mucho Eso le pasa mucho a la gente Realmente O sea, hay mucha gente Que por ejemplo De Champions Juega en equipos Juega muy bien Pero luego por ejemplo Los 1 vs 1 O sea, no me refiero 1 vs 1 de 1 contra 1 En un mapa En el que hay 5 vs 5 No, no, no Me refiero a 1 vs 1 En este aspecto A mí se me dan muy bien Los 1 vs 1 De jugar yo contra otra persona O al menos eso creo La verdad O al menos antiguamente Que hace muchos años Que no hago absolutamente nada Pero entiendo que haya gente Que se le complique más eso O esté mejor dispuesta A otro tipo de juego En mi caso Juega en equipos Se me da como el culo Más que nada Porque nunca lo he hecho como tal Cuando lo he hecho Me siento muy cohibido A mí me tienen que dar Como un poco de cancha Así Un poco de cancha Cancha No sé cómo decirlo Cancha Banda Banda En fin Que me den libertad Vale Me den campo para correr Por cierto Antes hemos empezado en ataque con Rampi Ahora empieza Chunin Con ataque Vale Además hemos dicho que Bueno Han dicho ellos Que van abajo Y personalmente creo que ir abajo Beneficia más a los defensores No sé por qué Más que nada porque Bueno Al final es una zona planta Sí Igual que el otro Pero no sé Veo como que mucho mejor Me toca al final Hay como dos o tres sitios Se sabe más o menos Donde están Se ha equivocado Chunin Y verdad Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Se le digo que está abajo Vale Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado No pasa nada Chunin No pasa nada Confión de igualmente Vale Mira que han sido Ellos mismos Que han dicho De hecho ha sido Chunin Que ha dicho Oye vamos a bajar ahora Por cambiar Y dice Va Rampi Vale vale Y cogese Bueno vale No falta de mucho tiempo Lo menos que son tres minutos Aquí Rampi ya está diciendo Pero este tío ¿Dónde está? ¿No viene? Vale más o menos Tiene que saber ya dónde Más o menos Por el sonido Vale Uy tiene silenciada También no sabe absolutamente nada Rampi ¿Dónde puede estar? Dice ¿Dónde estará este tío? Se ha equivocado Vale Ya tiene que saber Por dónde estar Por cojones Por ese disparo Que acaba de hacer Hay que tener que cortarlo A ver Rampi no creo que se mueva ¿No? Bueno Ahora sí Porque lo mismo Rampi Estará pensando Espérate que igual ha venido Desde principal Y me está plantando Porque eso es cierto O sea Como tal Podría plantar Uy Uy Ya sabe que está en freezer Ay Uy Rarete ¿No? Es igual van ahí ¿No? Uy Se viene igual Pero todo Pins Vale Hemos cambiado Rampi tiene 200 de ping Y Chuni tiene 60 Creo que he visto Vale Lo único que tiene que hacer En este caso Rampi Es intentar aguantar Lo que tiene que hacer Obviamente Chuni Es intentar Pusearle y atacarle Lo máximo posible Más que nada Porque tiene un minuto y medio Por delante Rampi lo único que tiene que hacer Es aguantar Y a Chuni Se le acaba el tiempo Le pide la espalda Ha hecho exactamente lo mismo Ay Se ha confiado Rampi Iba pistola Quería mullarlo Quería pegarle un guantap Por la espalda Muy confiado esta Rampi Me parece a mí Muy confiado Por cierto No están utilizando habilidades Vale Que es algo que Bueno Que han dicho ellos Que de momento No están utilizando habilidades Porque si no Por ejemplo Han dicho Dice Oye Si me cojo una Jin Entonces como demasiado injusto Pero Como poderse Podría La verdad Me quedo sin iniciador Del parche viejo Se me va la pinga A las 36 Bueno No se va de más Bueno Si Ahora que tiene un poquito Más de retroceso Y tal Pero bueno Mucho lloro Mucho lloro Por aquí La verdad Mucho lloro Vale Una Frosty Van a ir abajo Van abajo igualmente Me gustan Yo aquí digo Que va a ganar Chunie La verdad Al final Pero el tema del pin Influye mucho Aunque Como he dicho A él no se le dan demasiado bien Los uno versus uno Sobre todo El ponerla Entruye que es el Como ponerse en la piel Del contrario Esto para aquí Esto para acá Y lo tenemos justamente Acá Vale Rampi va a tope Porque sabe donde está Abrir rotaciones Mira En la tercera En caso de que haya un tercero Que lo hagan con todo Que vale Que valga absolutamente todo Quitando Por ejemplo El tema de escudos Que no valgan escudos Vale Pero que valgan El tema de trampas El tema de todo Vale Porque al final Esto también es lo chulo Así estamos viendo Como el uno versus uno Más real Que literalmente es Únicamente a Pensamiento rápido A in rápido O sea Disparada tal y cual Lo único que no están Trampas de matar Claro Efectivamente Como trampa de Kapkan Frost Melusi Y tal y cual Vale Vale Va muy agresivo Uy Va muy agresivo Rampi Eso es muy bueno Me gusta Muy buena Rampi De hecho Es como tiene que ir Tú con ese ping Que buena O sea Lo iba buscando Otro rato Otro rato Que buena Fíjate que hemos visto Como le ha disparado al aire Y lo ha matado Va a ser el sangre del aire Se ve curioso Esto No en este caso Si que afecta mucho el ping O sea Siempre os he dicho Que el ping Unos A partir de 80 90 Bueno Afecta Pero es muy jugable A partir de 110 120 Ya como que empieza A afectar la cosa Pero sigue siendo jugable Más de 120 En plan 150 180 Ya es una cagada Jugar así O sea Es como Que barbaridad De hecho En el GTA Madre mía Que si se nota en el GTA Que barbaridad No puedo ganar O sea No puedo ganar una carrera Imposible Llevo todos estos últimos días Jugando con ellos así Con Raiden Con Ari Con Flor y tal A la gente A las carreras Y eso entre todos Eritamente voy delante De repente voy viendo Que me va pasando Pero porque yo Voy pegando como Frenazos hacia atrás Y yo me ven normal Mi coche es más rápido O cualquier cosa Y nada Va mi coche paráneo Vaya mierda Vale Rampi Lo tenemos con Un guarden Al final de 1.5 Ya va mucho La verdad Vale Chuni va bastante precavido A ver Yo no sé Si estaba jugando Chuni Pero tengo que decir Que Rampi Si que ha estado jugando Antes Es decir Hemos jugado Un par de partidas Uy Uy Rampi Que me pecheas Como te ha puesto El hocico Como te ha puesto El hocico A ver Claro Nosotros vamos a ver Como que Rampi Reacciona muy lento Toma Toma Le activas Le he dicho Que Rampi Creo que está más caliente Que le paga un churrero No Que está más caliente Tienen con respecto A jugar Porque hemos estado jugando Un par de partidas Una creo que ha sido Me parece Y Chuni No sé si está más jugando La verdad Estoy mal igual Nada Va de falso humilde ¿No Chuni? Dice Estoy mal Me voy mal A mí no me gusta A mí no me gustan Los falsos humildes Pero bueno Me mató una sombra Literal Si no Ni lo vio Seguramente Esto de Rampi Ni apareció Igual que antes Hay lo que parece muy feo Pero en verdad es así Matar de wallbang Es como Ya está Sí Son epíxeles típicos Son lugares típicos Que hace el wallbang Es como Vale Sí Obviamente Pero como Ah Sabes Ah Que también tiene su estrategia Obviamente Como todo Que no No O sea Con ese No vamos a verlo nunca Vale Un eco ¿Por qué? Un eco Tío Por la MP5 SD Pero es muy lento Bueno Igual para tanquear Más balas El tema silenciador En los 1 vs 1 Si que yo vería Muy rentable El tema de los silenciadores De las armas La verdad Bueno Poder hacer Peer fires Wallbang y tal Así Sin que Se revele mucho Mi posición ¿Sabes? Ahí va Ahí va Ahí va Se viene Va a salirle Va a salirle Va a salirle Se ha cargado Uy Bien Igualmente Decide retroceder Decide avanzar Me gusta más Como juega Rampi Esta pesto Juego más agresivo Me gusta Estamos viendo Como Chuni está Viendo La más Jugando más A verlas venir A esperar A ver que ocurre Sin embargo Creo que es Uy Se ha fallado bastante Aún no había Se ha quedado Que pena Se acaba de meter Le villa a la espalda Está directamente A 15 de vida La va a pillar La va a pillar Está jugando con el sonido Se queda atrascado Uy Que pena Rampi Para el ping Que pena Uy No lo tiene Yo creo que se la ha quitado Las miras Porque llevar Esa arma Así Como la tiene La Benny Llevar eso así Es de psicópata La verdad No ves nada Disparas Y directamente No ves nada Acerca Vale De acuerdo Según las prisiones Va todo muy bien 3 a 1 Para Chuni Más o menos Lo he esperado Al final el ping A feste y mucho En la tercera Que espero que sea así Que a ver también tiene una cosa Espero que Rampi También mete un par de ronditas Tal no sé qué Pero aquí me gustaría Que ganara Chuni La tercera Ahí voy a decir Que valga todo Todos Los dos igual de ping Que valga absolutamente todo Quiero sangre Quiero muerte De destrucción Vale A ver Abre rotaciones Vale Va a entrar por principal Verdad Efectivamente Ya sabe que está Para el equipo Que lo acaba de escuchar O acaba de ir así Bueno No se lo va a esperar Ay Muy buena Chubre Lo ha hecho muy bien La verdad Lo ha hecho muy bien Al final Que tiene que aprovechar Tío Tiene que aprovechar 4 a 1 Una ronda más Y se lleva El mapa 1 a 1 Y pasaremos al tercer mapita Me gusta lo que veo Me gusta ahí Puro show Puro espectáculo ¿Qué elegirán? ¿Qué era Rampi? ¿Está en defensa? No, está en ataque Una IQ Para la comando Mi mentuyo, ¿no? No puedo ver aquí El armamento No No puedo ir Vale Vamos a esto de aquí Una IQ Efectivamente Con la comando Buen arma Me aficioné hace muy poco Con ella Y está muy guapa el arma Lo malo Que al final la utilidad Soy como El efecto Warden Me acabo comiendo Todas las trampas Que haya Pese a que soy un operador Que las ve todas Quiero hacer lo mismo No No Es que es muy contoso Chuni Oh Hostia Un grave Tío Mira que se ha olido Wow Que buena Tío Que buena Que buena O sea Mira que era Que era hacer exactamente lo mismo ¿Se me escuchó o no? Eh No lo sé Sí Vale Que buena Un requilombo Y se Bueno Al final Lo jugó también muy bien En rampi O sea Salió Aunque lo hayamos visto Que no ha hecho pirifer En su cámara Ha hecho pirifer Pasa que 200 de pin Ya me contarás Me quise hacer el sorpresivo No, no Y lo hice bien Vaya Va Danilo abajo Nuevamente Vale Si gana Chuni Se acaba el segundo Gopita Van a hacer lo mismo Nah No creo que ha ganado lo mismo Se va a poner ahí a piquear No se ha enterado Sí, sí Va a abrirle Va a aguantarle Sabe lo que hay aquí Ay Muy Te digo Muy agresivo Por parte de De rampi La anterior O sea Falta apenas una runda Para ganar el ataque Para llevarte el mapa Mejor dicho Y decides hacer eso Un psicópata Donde los haya Vale Quiere despacito Efectivamente Hostia Corre Te va a comer entero Corre Es que el fin afecta mucho Afecta muchísimo Muy bien La ha hecho muy bien Ha jugado muy bien Ha estado un rato durante Durante los primeros minutos Con la trampilla principal Ha rotado tranquilamente Sin que se lo escuche Despacito No le había preso ninguna Bien amigos Bien 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 Amigos Se viene el desempate Se viene el que todo Bueno Que todo vale Literalmente Me hemos comentado Que no vale ni bleach En ataque Ni Ni que hemos dicho Ni chink Vale Ni bleach Ni chink Pero son así Trampas Trampas valen todas Si no estaba ahí Si si Trampas valen absolutamente todas Lo que quieran Mira Han vetado ellos Aquí De hecho Los vetos ahora me gustan Porque pueden vetar Lo que les de la gana De hecho Lo que mola Hemos elegido un servidor Más o menos Mediano para ambos Estamos en el este de Estados Unidos Vale Me parece bien Por parte de Chuni Más que nada porque Rampi está todo el rato Con esta La verdad Que pesado Que barbaridad Y a ver que es lo que veta Que es lo que veta De nuevo Chuni en defensa A ver lo que le interesa Entiendo que meterán Un guarden Vale Me parece buena Y entiendo que aquí una gink Sería lo justo Ay pero tengo una gink Digo yo si estamos ya en defensa Pues entonces no sé que iba a meter Un Fenrir Me parece también bien La personal Si 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 Yo Yo digo Rampi He visto no sé por qué Me he dejado a Rampi La verdad Vale Me imagino que efectivamente Va a hacer ataque agresivo Seguramente se meta para Master Ha creado tres igual A ver si estamos por ahí Haciendo esa rotación Lo que sea Vale Esto me gusta Con las trampitas Con todo Además cuanto más tiempo tarde Chuni En este caso el atacante En avanzar y pusear Menos tiempo O sea Más tiempo va a tener En lesión Para poner todas sus trampas Ya me imagino Que se habrá que tiene Vale A ver aquí el pin Con el tema de los ángulos Tres Dos Uno Va a hacer un prefer Pensando que se va a pasar De un lado para otro Lo vemos justamente aquí Vale Esa vez lo tiene ahí Es un baiteo No Está troñando de verdad Vale Ya se va a querer en lesión Ya sabe contra el que Tiene que jugar Va a saltar Muy buena Rotación por parte de mi amigo Chuni Uy ¿Quién iba con? Ah vale Va a ir con mucho pin Bueno con más pin Bueno a ver Tampoco hay tantísima diferencia Ahora vale Hay diferencia de 50 de pin Va a ir la cosa Me gusta Me gusta A ver si Chuni Pilla la delantera En cuanto a pillarse Algo muy guardo En defensa Un cascan por favor Se lo come 100% Por favor que pillo Que pillo un cascan por favor Una nomad Y ahora que la nomad Si va a poder hacer dañito Eso lo tiran así La nomad detrás Pusearle y tal Me gusta eh Donde ni rey Mira que son Se nota eh La próxima Tengo que meter a dos personas Que no se lleven bien Mira va a hacer lo mismo Que no se lleven bien Para que no digan Ah pues estás abajo Pues si no que hay Vale van arriba De hecho no lo ha leído Chuni Me gusta Me gusta Arriba Vale Vale esto para que Tenemos esto para acá Lo he dicho Se puede hacer cosas guapas Con nomad eh Tiene cegadoras ¿Verdad? Efectivamente A ver que hacemos por aquí A ver rotaciones Me imagino Solamente uno Un huequito Nomad con granadita ¿Qué tiene lesión? Aparte de granadas Alarmas O es cámara Y cámara Cámara Vale Vale Le pone los típicos sitios Para tal Se ha venido desde máster Está intentando de nuevo Hacer lo de antes Típico Prefire Hacer la zona de Diático Para que no le rote Eso para que no rote Desde la rotación Como tal De auditorio Va a hacer Va a hacer Prefire Que es lo primero Que se va a hacer Se viene Se viene Uy Efectivamente Vale Lo malo A ver Esas Esas tomas Que ha tirado Son para evitar Que roten Casi todas Desde ático O sea Va a saltar El primero ático Luego tal Mira aquí está Aguantando desde ático O sea Desde ático No tiene buen ángulo Lo malo Ya no tiene nada Me gusta Creo que me gusta Mucho más así Uy No sabe que ha entrado No lo sabe Lo he visto No sabe que ha entrado No lo ha escuchado No lo ha visto Wow Ahora sí Ha intuido algo Ojo Ese guanta Para ir Bien fresco Toma Uy Pecheada Uy Recarga Recarga Uy He visto el pánico En Chuni Y pecheada Aquí de Rampi Que barbaridad Se han fallado Se han fallado Que barbaro Iba Iba a la desesperada Iba a ir al Uru High Madre mía En el abismo de Heel Iba con todo Iba a explotarse Que barbaridad Vale Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo De hecho así con Tema de habilidades Todas estas cosas Creo que me va a ir más entretenido Y además Ahora ya los dos Han jugado un poco más Me ha confesado Chuni Que antes de De jugar este 1 vs 1 Ha estado jugando al Clash of Yo lo creo que ha dicho Así que O al Clash of Plan Es como Ya me lo imagino Ya me lo imagino Vale Un bug Para entrar muy rápido Por todos los sitios Y una Solis De hecho se podría hasta plantar Vale Me gustaría que Bueno Que ellos intentaran plantar y tal Aunque Pues eso Vamos a ver que he estado Vamos a ver Vamos a pasar para aquí Tengo los botones Ahí está Tengo los dedos así gente Dándole con la cámara Por 1 vs 6 Porque no he puesto el mando Más cómodo Vale Uy que pena Eso lo ha jodido bastante Ya ha perdido el factor sorpresa Vale Sabe que está arriba Cuando está escuchando Suena ahí Esa locomotora Sabe que va a ir para atrás Se escucha muchísimo Sabe que se ve como se escucha Eso eh Siempre que van dando Tum 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 Sabe que está ahí ¿Verdad? Sí Sabe que está ahí Rótale Rótale Lo estás deseando Rótale Rótale Se va a tirar Uy Vale Tiene buena esta de aquí Uff Ahora tiene todas Ahora acaba de verlo Tiene cegadoras el back Sí ¿Verdad? Totalmente cegado ¡A por él! No sé dónde está Ay Lo muya Lo muya Lo muya No No Uy La vista La vista La vista Uy Muy típico eso Es muy típico Es demasiado básico Vale Bien Ahí Me gusta Me gusta Lo que veo Muy buena El daño que tiene El arma de back Es flipante Mola mucho Mucha cadencia Tiene Sí Tiene mucha cadencia Mucho daño Y además Un pedazo de personas Vale Que él se elegirá Ahora mismo Chuni Para ir a defensa Otra lesión Un eco Jugará con la habilidad Le pondrá Abajo Vale Baixo Parece gallego ¿Verdad? Baixo Le pondrá Miras a la Laverin Esperemos que sí ¿No? Vale Rampi Se decide a ir Con una Nomad Molaría mucho gente Aunque eso ya tenía que ser Para otro así Reto y tal De uno versus uno Que los personajes que mueran No pueden volver a utilizarlo Es decir Si Nomad Se jugó antes Y murió No se puede utilizar ¿Sabes? Molaría bastante Para que no se repitan nunca Personajes y siempre son diferentes No le gusta poner La mira entonces ¿No gente? O sea No le gusta poner Debe decir que le guste el arma Sí Sí Joder Vea Sí Para tan Sí Para chun Vale Esto para controlar todo No me he cambiado Ahora sí Me está drenando Ve que no había Sobre de nada Vale Acaba de verlo Uy Se viene igual No Vale Va a jugarlo más Más tranquilo Chuni Según parece ¿No? Sí Va a jugarlo Mucho más tranquilo Va a jugar a plantar Vale Se acaba de mover ya Chuni Ya que ha visto Que el drone Ha intentado ir a por el drone Ha visto que no lo ha matado Va a ir de nuevo a ¿Dónde está? Bueno Está aquí En bunker En bunkersito Vale ¿Sabes dónde está? Tiene controlado Madre mía Parece el gobierno ¿Sabes dónde estás en todo momento? Qué barbaridad Qué asqueroso Cómo le da Uy Da el guarindo ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy! ¡Corre! ¡Corre, Echo! ¡Corre! ¡Hoy! ¡Hoye! Vale Vale Quiere plantar Está plantado de hecho Va a ir con el drone No sabe dónde está No le da tiempo ¡Hoy! ¡Lo acaba de ver! ¡Corre! ¡Ay! Muy bien Por Rampi Ven ahí Qué bueno se ha visto gente Cuando le ha hecho Cuando ha acertado Con la Con la Con la Con el light jump Y ese wall Se ve muy fresco Pero obviamente No lo sabe 1 a 3 Hemos puesto más rondo ¿Vale gente? Ha sido muy buena Ha sido muy buena O sea Y la he visto justamente Estaba plantando Cuando ha bajado con el drone Y la he visto Digo ¡Oh mamá! No da tiempo No da tiempo Vale Chuni Le ha gustado el back Al final es normal Entras muy rápido Por otro lado Y además Si sabes que va a estar Me va a venir arriba A ver Es evidente que vas a estar abajo Y tal Te pillas un back Eres muy rápido Rompes las trampillas rápidamente Te tiras Y teces Una Zami Me gusta Me gusta Me gusta Gente ¿Quién de vosotros Estaría dispuesto a hacer Un reto de este estilo? Es decir Por ejemplo Cojo a Rampi Y lo meto Uno versus Cinco de vosotros En plan Cinco Así posible Cobre Cobre bronce ¿Vale? ¿Se venimos? Sí Ya tenemos a uno Faltan cuatro No digo nada Y ya os digo yo Que no es tan complicado Como lo parece O sea Es muy fácil Que gane Los cinco Que van en solitario O sea Los cinco Perdón Los cinco cobres Al final son cinco personas Vale Va a hacer los triki-truc Usé Triki-truc Ha visto el tron La ha visto La hace periferia del tron Vamos maquina Es decir Rotar Vanta rápidamente Por la casa Efectivamente Sabe perfectamente Uy Aquí muy desventajoso ¿No? Toma Efectivamente Muy desventajoso Para el atacante Tiene que mirar Demasiados sitios El defensor Prácticamente nada Cucu Zambomba Zandungueo 1 a 4 En el marcador Pese a que estoy viendo Muy igualados A los dos En cuanto a Pude ganar cualquiera Aquí de momento Juni estoy viendo Muy por abajo En ese aspecto ¿Eh? ¿Te confías en Juni? ¿Confías en él? Bueno ¿Alguien tendrá que confiar? Digo yo No hombre no No lo he dicho En plan Que los veo jugar A los dos muy bien Tal igual Pero es cierto Que Rampi Como que toma Esa ventaja ¿Sabes? Ese Ese punto que dices Juega algo más agresivo Juega más Juega más pensando En ese uno Versus uno Al final Es que comenté Al principio del todo El que uno sea mejor En uno versus uno Y otro sea mejor En equipo por ejemplo Aquí se nota Habrá que verlos Por ejemplo Al contrario En equipos de cinco A ver como iría la cosa Vale Juni Vuelve otra vez Con el eco Le ha gustado la idea Y aquí vemos Ah Se ha pillado una finca Al final ¿Por qué? Y tiene granadas Uy Pues yo hubiera cogido flashes Ya que me voy con ¿Tiene flashes? ¿O se las quitaron? La finca Sí que tiene Tiene Claro Yo diría Aquí con Yo diré Con flashes Tío Así Ah Eso ¿Dónde está? Me lo como Lo flasheo Me flasheo entero Me meto el chute Inmune a cegadora Y para adelante Me está mirando absolutamente Todos los sitios Ya sabe por dónde viene Y por tanto ya sabe Dónde colocarse Para que no hagan vuelvan Bueno mal sitio Realmente para quedarse en vuelvan Rampi Plantale Guachín Plantale Vale Él sabe que el personaje Que tiene su un eco Y sabe que va a estar campeando Pero eso puede jugar Más agresivo a Rampi ¿Ves? Y sabe ya perfectamente Dónde va a estar Tiene un par de segunditos Hasta que pueda ir a Desplantar Uy se la ha roto Con la granada Que buena eh Y le planta Uy que No hubiera plantado El tiri eh Buena esa caminita tú Uy vale Bien Bueno Prefair Vale bien Vamos Vamos Nah Rampi No tiene rival eh Este chico es muy bueno Pues yo creo que aquí No hay mucho eh Está ganando tanto en ataque Como en defensa Todo el rato No termina Una más No termina tantana Una última Esta es la última Es la última Chuni La última Prometido Bueno la última Si pierdes claro Pobre Chuni Confío en ti igualmente Así que puedes hacerlo Ahora más o menos Están igualados Excepto que Chuni va con el pin Un poco más elevado Aunque ahora se lo subí Pero Es lo más igualado Dime Perdón Ponle expresión Decile que El que gana la ronda Gana la partida Le digo eso Nah Sí Decile 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 No Yo no puedo influir Yo soy aquí un vero Espectador Bueno A ver quién es el campeón Del mundo Exacto Campeón del mundo Mundial Un lío De Chuni Va rapidito Lo malo casi hace mucho tiempo Entonces le sabe todo A ver Hubiera sido muy cerdo Por parte de Rampi Cogería hacerle un Spawking ¿Sabes? Pero bueno Es legal ¿Sabes? Como podéis siempre hacer ¿Sabes dónde está? No sabe dónde está Aprovecha ahora Que se ha cambiado Esa la buena Se hace cantero Qué pena Se hace canterísimo Ah bien Vamos Chuni Imagínate que yo digo eso Y ahora gana Chuni ¿Qué pasa? ¿Se acaba ya? Pues no Muy bien Chuni Ganó el partido Nah 2 a 5 El marcador ¿Cuánto es? 5, 6, 7 Octava ronda Por favor Que Chuni Si coja otra cosa Que no sea eco No Otra vez eco Abajo Va abajo Esto Una nomás igualmente Olvídate que sí amigo Ah bueno Vale Va con eco Igualmente A ver Es un personaje A mí es que no me gusta demasiado Gente Me veo muy lento Con ese personaje Es lo malo Uh De cara De cara Van de cara Yo creo que Chuni Quiere cavar Ya con el tema Ah bueno Nada Tremendo Bueno 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 Sacó los pasos prohibidos Ahora No 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 Desastre Pues fíjate Le está funcionando Que continúe así Espérate que remonta ahora Rey Se confía Se confía Se confía Es que yo te digo O sea Si juega más agresivo Creo que le va a ir mejor Un león Un león Mi amigo Chuni Será Y Rampi También confío en ti No quiero que peches ahí Quiero que ganes Obviamente Dice Ojo el Chuni con el Cronus Y vas jugando en PC los dos ¿Sabes? Literal comentario De primer TikTok Ay Dios mío Dice Ojo Ojo el Chuni con el Cronus Puesto en el ratón Una Solís Contra un Green Ha cambiado a final Me gusta Me gusta que hayan cambiado Me gusta que hayan cambiado Vale Chuni estaba por acá Adroneando Se viene Ay vale Ha salido mal Del respawn Bueno Igual quiere entrar por aquí Por torre pequeña ¿No? Quiere entrar desde Blancas Pero no tiene pinta Ah pues si Tiene pinta Si 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 Vale Se viene Se viene Vale Ha escuchado que he estado Zandroneando Vuelve a salir Vuelve a subir ahora Ay Dios mío Chuni Vale Está bien Para hacer un pequeño Demaiteo Para que se me se queba Ni por qué Y tal Los malos enraper Los malos enraper Es lo malo Mira Acabo que he hecho Están raper ¿Ves? Es lo malo A puro perifair Le da a meter La P90 Se hizo Para hacer Puro perifair Todo el rato Una 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 persona Con P90 Que no se que hay Sin balas No es buena jugadora Capaz Es que le aparece En todos lados Menos necesito Que tiene que ponerlo NT GG Wellplay Rampi Se lleva los mapas Si Pero se lleva los dos mapas Bien Rampi Bien Bien hecho Bien hecho Igualmente Bien hecho Hombre Bien hecho Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Rampi Muy bueno Rampi Está muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo